¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Invencibles, una historia incluyente. El objetivo de este programa es crear conciencia en nuestra sociedad mexiquense, que tanto mujeres como hombres cada día podamos ser más empáticos y más incluyentes. Te invito a que todos los martes nos acompañes a conocer historias que estoy segura que tocarán tu corazón. Hoy tenemos el honor de conocer a la señora Chelly, una señora que a lo largo de su vida ha superado grandes pruebas y que hoy nos cuenta cómo estudiar en un centro de educación para atención a jóvenes y adultos, ha logrado crear en ella emociones, ha logrado vencer sus miedos y ha logrado tener un estado de ánimo que hasta su esposo nos dice que es de lo mejor. Acompáñenos a conocer la historia de esta gran mujer. ¡Vámonos! Hola, mi nombre es Arcelia Mercado Domínguez y les quiero platicar un poco de mi experiencia de vida a partir de que me he vuelto pues una persona con discapacidad visual y motriz. tenía yo 35 años, llevaba una vida muy activa, muy, pues muy, a lo mejor no acelerada, pero pues sí, feliz. Soy una persona diabética, no tenía un control de mi enfermedad, entonces, este, comienza un dolor en la pierna, eso pasó en el mes de octubre, para el mes de diciembre, este, pues se agravó el asunto y pues me tuvieron que, este, hacer una intervención, me amputaron la pierna. Cuando yo me levanté, pues ya no era la misma sensación en mi cuerpo, ¿verdad? Pero, bueno, lo que sigue. Pues mi esposo, mis hijos, toda mi familia realmente fue un golpe muy fuerte para todos, aparte de, pues realmente en mi vida, ¿no? Pierdo la visión periférica, me, este, me operaron, la operación no funcionó, porque esa es la verdad, pero, este, pues no, no, no funcionó y es donde quedo, pues totalmente ciega. Después de, de quedar ciega, pues pensar ahora que seguía, ¿no? Porque ya sin pierna y ciega, pues, dije, ¿y ahora qué va a pasar? Ya rehabilitada de la pierna, fui un tiempo a, a una institución también que se llama Vemos con el corazón para personas con discapacidad visual. Ahí me enseñaron, este, pues, braille, igual lo mismo, actividades de la vida diaria, taller de, de cocina, de computación, algo de manualidades, porque cuando yo no era discapacitada, pues, sabía algo de manualidades, ¿verdad? Después de eso, entré, pues, al CEAHA, con la maestra Catalina. He aprendido mucho con ella, me ha apoyado mucho, he hecho cosas que, nunca pensé que iba a volver a hacer, porque, alguna vez, una persona me dijo, no, no te, no pienses que no, no, no puedes, este, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Mi nombre es Ángel Esteves Aldíbar, soy esposo de Arcelia Mercado. Ella, ahora, últimamente, ha tomado cursos de manualidades, cosa que le ha servido mucho en su vida. La ha cambiado, a base de, una vez, una publicidad que encontramos, que había inclusión en la escuela Yolanda Sentir de Ollesteros. Dice, pues, vamos a ver, platicando con las maestras, este, aunque sí, que se veía posibilidad de que viniera. Entonces, entró, dice, sí, sí, me quedo, me quedo aquí. A mí me tiene mucha paciencia, es lo que me gusta, y ha cambiado mucho. Ya se le ha quitado esa mentalidad de que yo no quiero seguir. Entonces, ahí ha demostrado ella que sí se puede, se puede, este, seguir aún con todas sus discapacidades que tiene. La ha cambiado mucho, moralmente, antes estaba de mal genio, ya no quiero hacer esto. Entonces, este, ella se distrae, pues, viniendo aquí a la escuela, llega a la casa, a su casa, hace también manualidades allá, y entonces, este, ya ha tomado un otro sentido su vida. Ahora, en la escuela, viene, platica, se distrae, llega con mucho entusiasmo a la casa, y, vámonos para acá, ahora, ahora ella me dice que salgamos, antes ya no. Yo digo que a toda la gente que tiene este problema, que no, este, no piense que no se puede. Pues, que vengan, vengan a tomar los cursos, que vean el ejemplo de ella, si se puede hacer las cosas, cuando se lo proponen, o el intento de venir a hacer aquí nada más, para que vean que si se puede todavía, que tienen camino todavía por seguir, que no se derroten, que vengan. Mi nombre es Catalina Esteves Saldívar, asesora de la actividad ahora del arte de las manualidades, de la escuela Yolanda Sentíes de Ballesteros. Yo les voy a platicar un poquito de Arcelia. Ella antes, cuando ella veía, era, fue alumna de aquí, y fue una alumna muy querida, porque era una alumna que ponía mucho de su parte, ella es algo que le apasiona, hacer los trabajos. Cuando ella pierde la vista, una vez me dijo, yo quiero ir a esa escuela donde yo iba antes, porque haciendo promoción y demás, pues queremos traer a mucha gente. Pero ya no puedo. Yo en lo personal me quedé pensando, y la observé, y yo rápido contesté, no, es que sí puedes. Y ella volteó y me dijo, sí puedo. O sea, como que me dijo, ¿y no me ves? Y yo le dije, es que tú ves. O sea, yo siempre le digo, ¿cómo ves? Ahora ella me dice, no veo, pero creo que sí. Es que tú ves con el corazón. Entonces tú sí puedes hacer tus cosas. O sea, todo. Sí, sí tenemos que hacer unas adaptaciones con ella, precisamente por su discapacidad visual. Aunque a veces nosotros la ayudamos, por ejemplo, las compañeras, yo aquí las enseño a llevar un trabajo colaborativo con ella. Primordialmente, pues que tengan un poquito de paciencia, porque a veces sí tengo que estar presencial con cada una, porque ese es el acompañamiento individual. Yo, como docente, me las ingenio. Le veo aquí, veo cómo puedo transmitirle a ella que no ve. Porque ahorita como que ya nos adaptamos ella y yo ya lo que va del ciclo escolar. Más sin encambio, ella empezó virtual. O sea, ella estaba virtual. En su casa, él, por ejemplo, su esposo, venía por la tarea y se llevaba marcado así. Y yo le ponía rosa, rojo, dos piezas, tres piezas. Y bueno, híjole, ¿qué puedo yo decir de él? Que tiene un apoyo tremendamente grande. Entonces, creo que me siento muy satisfecha y eso me motiva. Me motiva. Yo siempre les digo a las alumnas, aparte yo amo mi profesión. O sea, me gusta mucho lo que yo hago. Y poderlo transmitir a muchas personitas, pero con esto, con una discapacidad, así me siento bien halagada y me siento muy contenta. Luego le digo, no me vas a fallar, ¿eh? Ya te inscribiste y hasta que termine el ciclo escolar. Y cuando empezó ella a hacer sus cosas y que la gente le dice, oye, qué bonito está eso. Oye, ¿cómo hiciste eso? Entonces, eso yo creo que la motiva a ella más. Poder hacer y hacer y hacer y hacer cosas. Le digo, ay, espérate tantito. Ya no corras, ya no corras. Ahorita vamos a terminar. Porque está haciendo, haciendo, haciendo. Nunca la ve inquieta. Yo soy invencible porque hago las cosas que me gustan y no tengo limitantes. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.